Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, hoy vamos a hacer la comparación de velocidad que todos ustedes estaban esperando y es la comparación de velocidad con la nueva MacBook Pro Retina para esa comparación vamos a utilizar las computadoras que tenemos aquí, tenemos mi MacBook Pro del 2011 les tengo que recordar que es una computadora personalizada y también mi Baby Mac, la iMac que salió en el 2013 esta también es una computadora personalizada y claro que esta la vamos a comparar con la Baby Night de la noche como quien dice la que está estrenando el suelo y es la MacBook Pro del 2013 Retina así que vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, vamos a usar los programas regulares que siempre utilizamos aquí vamos a utilizar el GearBenz al sistema de la computadora completo el Cinebench que es un examen ya para las gráficas 3D y la tarjeta gráfica de tu computadora vamos a usar Blackmagic también, ustedes saben ese es para el disco que tanto lee y que tanto escribe en los discos duros vamos a usar RunSpider que eso es ya para el buscador y vamos a usar uno nuevo que me lo recomendaron en Twitter el NovaBench que es también un examen igual que el Givens que es un examen para lo que es el sistema completo vamos rápidamente a ver que todo esté cerrado como pueden ver ahí estoy solamente asegurándome de que todas las aplicaciones están cerradas porque estos exámenes corren mejor cuando todas las aplicaciones están cerradas bueno entonces gracias al Givens podemos ver aquí las características de cada una de estas computadoras vemos que la MacBook Pro de 2011 tiene un Intel Core i7 chicos normalmente vienen con i5 pero como les dije es personalizada tiene un i7 2640 a 2.8 GHz ok esa es la configuración que yo le hice y tiene 8 GB de memoria RAM normalmente va a venir con 4 GB pero yo le puse 8 cuando la adquirí tenemos la iMac que también les recuerdo que es sumamente personalizada esta computadora en especial yo quería ponerle lo máximo que traía que se le podía poner yo le puse el i7 3770 a 3.4 GHz y con 32 GB de memoria RAM también le hice algunos cambios en la tarjeta de video pero ya vamos a ver esos cambios cuando vayamos a examinar eso y por último tenemos la nueva de la noche que es la MacBook Pro Retina sin ninguna personalización o sea viene con i7 4258 a 2.4 GHz y solamente tiene 4 GB de memoria RAM entonces vamos a correr todos los exámenes como pueden ver la iMac llegó casi al instante de haber comenzado los exámenes claro es la más rápida ya podemos ver la gran puntuación la MacBook Pro Retina llega un poco después y al instante ahí mismo llega la MacBook Pro del 2011 y como podemos ver en la puntuación vemos que no se tardaron tanto en llegar tenemos la MacBook Pro del 2011 con una puntuación de 2.929 en el single core y en el multi core tenemos 5.861 ya en la MacBook Pro Retina tenemos 2.959 con unos resultados en el multi core de 6.339 como podemos ver no es tan grande la diferencia pero aquí si vemos la diferencia en la iMac que ya sería la ganadora de este concurso tiene 3.692 en el single core y 14.124 en el multi core como ustedes saben es un dual core esa que tenemos allá arriba mientras que estas dos son dual core así que pasemos rápidamente a lo que será el otro examen en donde vamos a ver lo que es el Cinebench como les dije esto es un examen que se enfoca en lo que es los gráficos de la computadora y el CPU, la tarjeta gráfica y el CPU como podemos ver tenemos la MacBook Pro que tiene dos núcleos a 280 y tiene una tarjeta gráfica Intel HD Graphics a 3000 OpenGL del otro lado tenemos la nueva MacBook Pro Retina también dos núcleos a 2.40 ustedes ven la diferencia ahí Intel Iris OpenGL una nueva tarjeta gráfica que traen así que esperamos ver una muy buena puntuación y por último tenemos la iMac 4 Core vemos que tiene la NIDA GeForce a 640 recuerden que tiene 2 GB dedicado esta tarjeta gráfica dedicado para esta tarjeta gráfica entonces vamos a correr cada uno de los exámenes aquí les voy a pedir disculpas pero la MacBook Pro del 2011 no pudo correr el examen gráfico así que no vamos a tener los resultados de esa computadora no sé, yo traté varias veces y nada, fíjense ahí como no se ve ni bien ahí los exámenes comienzan y ya te comienza a mostrar las imágenes y eso es lo que va a hacer mostrar las imágenes en 3D y ver que tan bien se muestra si se detiene, si no se detiene y a darte una puntuación final ahí ambas terminan casi al mismo tiempo o al mismo tiempo depende del tiempo que yo le di y podemos ver la puntuación tenemos que la MacBook Pro Retina del 2013 tiene 21.24 fotogramas por segundo mientras que la iMac tiene 65.58 fotogramas por segundo o sea, iMac sigue ahí al tanto y como les dije la Mac del 2011 nunca pudo correr ese examen lo puse a correr entonces el segundo que es el del CPU lo puse a correr primero en la MacBook Pro del 2013 y después lo puse a correr en la iMac este examen yo estaba leyendo un poquito sobre el examen y lo que hace este examen es que cada uno de esos cuadros que ustedes están viendo ahí está siendo dibujado por un núcleo separado por eso es que podemos ver que en esta tenemos cuatro núcleos escribiendo o sea, cuatro núcleos dibujando al mismo tiempo mientras que en la iMac podemos ver que es de a ocho cuadros que está dibujando eso se debe a los ocho núcleos que están escribiendo al mismo tiempo recuerden que son cuatro núcleos físicos y esos cuatro núcleos tienen la potencia para trabajar como cada uno puede trabajar el doble por eso es que se ve que es ocho que están haciendo el trabajo la iMac termina primero y tuvimos que esperar por las otras dos a que terminaran y ustedes se recuerdan que en la MacBook Pro Retina yo había presionado primero para que comience tenemos en la MacBook Pro del 2011 238 en la MacBook Pro Retina del 2013 tenemos 261 y en la iMac tenemos 654 ahora vamos a pasar con lo que será el examen del disco recuerden aquí que tenemos la MacBook Pro del 2011 con un disco duro convencional con el disco duro que gira tenemos la iMac que viene con un disco duro convencional pero también está compartido con un disco duro sólido con un Solester Hard Drive y tenemos la MacBook Pro Retina que viene con un disco duro completamente sólido así que aquí los exámenes duran duran y no terminan así que no importa cuando yo comencé uno y cuando yo comencé el otro aquí lo que vamos a ver es la puntuación y ya podemos ver si le damos un acercamiento que lo máximo que da la MacBook Pro del 2011 es 75 en lectura y 73 en la escritura y en la MacBook Pro Retina del 2013 tenemos 700 en lectura y 315 en la escritura en la iMac vamos a tener casi 300 320 en la lectura y también como 200 300 en la escritura vemos ahí la gran diferencia y eso se debe al disco duro convencional y al disco duro sólido que está usando la MacBook Pro Retina ya después de media hora de que los estaban estaban corriendo vemos los mismos resultados MacBook Pro del 2011 está en los 40 en los 60 la MacBook Pro Retina en los 700 y la iMac que está en los 300 así que vamos ahora a correr lo que será el Spider Test este examen lo que va a hacer es evaluar cada uno de los buscadores en este caso estoy usando Safari en los tres y recuerden que estamos en Mavericks en el último sistema operativo cada uno para ver en cuál se desarrolla mejor en cuál es más rápido y en este diferente a los otros exámenes mientras menos puntuación tenga es mucho mejor ahí tenemos la MacBook Pro Retina que fue la que primero terminó con 140 y si vemos más arriba vemos que la iMac tiene 106 o sea tiene menos y no fue la primera que terminó terminaron ambas casi al mismo tiempo lo que sucede es que yo presioné una primero que la otra pero ahí vemos la puntuación de la iMac que es superior a la MacBook Pro Retina y en la MacBook Pro del 2011 tuve un error y tuve que volver a correr el examen así que vamos a esperar un ratito para ver el resultado y el resultado final es 150 o sea 150 en la MacBook Pro del 2011 140 en la MacBook Pro del 2013 y 106 en la iMac del 2012 ahí vemos ya cuál fue la superior en ese caso ahora vamos a correr lo que es ya el último examen el NovaBench aprovechar parálisis gracias a Ever Regis que fue el que me dijo de este examen así que vamos a ver simplemente los resultados aquí yo rápidamente le di a que corran en cada uno antes de eso yo me aseguré de haber cerrado todas las aplicaciones y simplemente lo puse a correr aquí podemos ver el primer resultado o sea es de la del 2011 de 676 y vamos a ver la del 2013 de 642 o sea ya ustedes vieron ahí que la del 2011 por lo menos en este examen le ganó a la MacBook Pro Retina y vamos a ver el resultado de la iMac y es 1569 o sea esta iMac es superior a estas dos pequeñitas que tenemos aquí pero ustedes saben que eso se trata de la configuración que yo les tengo a cada una de estas computadoras ustedes saben que la MacBook Pro del 2011 no vino con las configuraciones básicas o sea tiene un poco de mi propia personalización yo la configuré de una manera diferente en contrario a la MacBook Pro Retina del 2013 que yo la compré así sin ningún tipo de configuración así que yo les voy a explicar un poquito más de esto en lo que sería ya el review pero ahí ustedes se dan cuenta que no es solamente la computadora sino la configuración que tengan vemos de que la MacBook Pro Retina es superior un poco o igual a la MacBook Pro del 2011 que yo tengo pero eso se debe en algunos puntos ok eso es también lo que tienen que ver ustedes vieron el examen cuánto hizo en por ejemplo en el disco duro y en la tarjeta gráfica es muy muy superior a lo que es la MacBook Pro del 2011 pero en otros la puntuación no fue tan diferente por el procesador y ese tipo de cosas y el CPU o sea hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta yo solamente le quería mostrar la diferencia en velocidad ya ustedes también pueden correr estos exámenes y ustedes mismos determinan qué tan rápidas son estas computadoras y listo recuerden yo todavía no he decidido si me voy a quedar con la MacBook Pro Retina del 2013 ustedes vieron la diferencia y ustedes vieron que yo tengo dos computadoras que son respetables son computadoras que todavía creo que dan la talla así que si usted quiere ya ver mi opinión en todo completo ya espere el review que lo voy a hacer tan pronto suba este video así que les voy a dejar este video hasta aquí deje cualquier comentario aquí debajo cualquier sugerencia recuerde también una manito arriba porque eso me ayuda mucho suscribirse a nuestro canal de YouTube para que YouTube avise cada vez que yo subo un nuevo video esto ha sido todo por hoy Marciano Phone cierra sección un nuevo video